¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Las emociones encontradas de parte de Marilina y Will, y bueno, un mar de lágrimas también. Hemos visto a cada pareja también encontrarse con esas emociones y también con un mar de lágrimas, ya hacer su lugar también en la final Amparo. Y hoy, esta noche, creo yo, y déjame decir que va a ser realmente Llorando Conmigo Paraguay. Llora Conmigo Paraguay, pero también Carlitos, muchas emociones, recordemos que estas tres parejas, al igual que todas las que comenzaron, dejaron alma, vida y corazón, no hay feriado para los ensayos, no hay domingo, no hay, no, mi mamá me está... ¡Nada! ¡Absolutamente nada! Y sobre todo esa esperanza y el sueño que cada uno de los participantes va teniendo y esto como que va creciendo a medida que se pasa a la distancia. Porque antes era así, no me quiero eliminar enseguida, después ya es, quiero llegar, no, y ahora la semifinal, y después ya es la final, entonces todos de alguna manera y lo digo porque yo también fui parte de este programa y vos también, todos a medida que vamos pasando, decimos, ¡ay, uno más, no, por favor, no! ¿Verdad? Y no me imagino la emoción de cada uno de ustedes, chicos que todos tienen sus familias, nadie que viene de lejos, y bueno, cada uno tiene su sacrificio. Y ahora vamos a hablar con ellas, porque tanto Rocío Adorno como Diego Achar, no pudimos conversar con ellos, pero queremos saber también por qué razón la gente tiene que votarles hoy y por qué no ser los próximos en ganarse esta competencia del Baila Conmigo Paraguay Rocío. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, ya desde ya pido disculpas, estamos realmente apenas hablo, pero esto sé que valdrá la pena, hemos llegado hasta la final con Dieguito, hemos trabajado demasiado, y nos merecíamos llegar hasta la final y estamos acá y ahora solamente le digo a la gente que nos merecemos también ganar, somos rostro nuevo, somos gente que queremos llegar a un éxito, queremos seguir porque nos gusta, y por supuesto no abandonar el sueño que tenemos del día uno que empezamos, por más que el día uno que todo esto comenzó, empezó un poquito mal, pero después se fueron arreglando las cosas, hoy en día somos tres, somos un equipo, somos únicos, y hemos pasado tantas cosas, así como lo mencionabas, Amparo, desde que esto empezó no hubo un feriado, no hubo un cumpleaños, no hubo un por favor, no hubo un achillaranga, me siento mal, nunca desde el día uno que esto se firmó, esto que empezó, nosotros no hemos descansado, nosotros empezamos con los ensayos de lunes a lunes, yo que no bailaba luego nada, o sea que no bailo, y tenía que ser el doble los ensayos, y yo sé que los sacrificios todos tienen sus frutos, y hoy somos finalistas, estamos con dos grandes, uno es representante del pueblo, otro una persona muy popular, querida, ya tiene su profesión que es cantante, como decían, el país lo conoce a través de su trayectoria musical, y nosotros somos nuevos, yo sé que Diego es su séptima vez. Hemos visto esa evolución en vos, vimos ese sacrificio, vimos realmente iniciar la competencia, junto con Diego, y junto con el anterior coach, con una forma realmente muy crítica, y difícil, complicada, a lo que iba de la competencia en el 2019, pero, así vimos también esa evolución que hoy te tiene en la final, pero quiero hablar con Diego, con Diego que realmente, te vimos realmente en tantas ediciones ya Diego, y realmente hasta muchos, mordimos la causa contigo, y quisimos que vos seas el ganador, porque realmente sos una persona, que siempre está entregándose de forma total, al 100% a esta competencia, y te queremos también ver, por qué no en ese podio, como el ganador de la competencia, Baila conmigo Paraguay 2019, y ahora contanos, cuáles son las emociones que hoy sentís, y por qué la gente tiene que votarte. ¿Qué tal? Buenos días a todos, y la verdad que estoy súper contento, emocionado, porque este año se puede dar, fue un año bastante diferente, vengo luchando ya en el 2011, vine a Paraguay, como para ganar este programa, nunca se me dio por A o B motivo, pero yo sigo luchando, hace siete años que estoy siguiendo, insistiendo por eso, porque es mi sueño, quiero ganar, por eso todos nos estamos descansando, estamos trabajando, es un objetivo que tengo así en la mira, y voy a seguir luchando, yo sé que muchos dicen, ya otra vez Diego en el bailando, pero yo voy a seguir insistiendo, porque es mi sueño, y yo quiero ganar, y hasta no lograrlo voy a parar, y creo que hoy es un día más, que se puede dar ese sueño, así que trabajamos muchísimo, confiamos también en la gente, porque la gente nos dio su cariño, y hoy podría ser el año, en que logre lo que estaba tanto esperando, vine de Argentina, a empezar de cero acá, para poder cumplir un sueño, así que ya muchísimas gracias, y le pido su voto por favor, Rocío, a echar al 4-4-24, hoy solamente el voto de la gente, es que elige al ganador. Gracias Diego, bueno nosotros acá también, queremos volver a darle la oportunidad, a Will que ya se suma, como estás Will, Marilina, contanos por favor, por qué la gente te tiene que dar, esa chance a vos, de ganar el día de hoy el baila. Buen día, como están, bueno estoy llegando recién, porque estamos haciendo campañas, en el fútbol estaba por San Lorenzo, limpio, así que muchas gracias, gracias ya a toda esa gente, que está votando, a la gente del interior del país, al cual nosotros visitamos muchísimo, con Marilina, realmente pasamos viajando, por todo el país, este fin de semana, tuvimos por Pirapó, por Coronel Bogado, por Villarrica, se nota el cansancio, pero estamos con muchísima fuerza, porque queremos ganar esta noche, es mi primera vez en Baila conmigo, y se me dio esta oportunidad, estar en un canal tan importante, como Telefuturo, y eso me pone muy feliz, como artista, verdad, y agradezco de corazón, a toda esa gente, que está votando, y le pedimos que siga votando, por favor, por esta familia joven, que se formó hace cinco años, le pedimos de corazón, que manden Marilina, al 44424, o Will, al 44424, de corazón, muchísimas gracias, por el apoyo desde ya, gracias. Muchas gracias chicos, Marilina, algo más que decir. Yo de mi parte, agradecer nomás ya a toda la gente, que desde su casa, nos están apoyando, a toda la gente del mercado, 4 del mercado de Abasto, la gente de Mariano Roque Alonso, mi querida ciudad de Villarrica, Luque, Capiatá, a todos, a todos más que agradecer, y como dije, los tres ya somos ganadores, y muchas felicidades de cada uno, y que sea lo que Dios quiera. Muchas gracias, gracias. Gracias, después de estas dos parejas, bastante ya conocidas, también se hicieron lugar, en esta final, de algo impensado, algo increíble, realmente, cuando iniciaba esa competencia, él vino desde San Pedro, con mucha humildad, y hoy es parte de este trío, de finalistas, en el Baila Conmigo Paraguay 2019, Naldi, ¿por qué la gente tiene que votarte? Porque, yo, 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 a los 17 departamentos, ayer, o la voto, gente, hay votar, porque, hay que tener, gobernador, hay que tener, a ver, a muchísimas gracias, la gente se ha apoyado, a Cueve Aveiro. Ingrid, para vos también, me imagino, como profesional, este título, esta competencia, es sumamente importante, para tu trayectoria, para lo que va a ser, de aquí en más, y ya sabemos, es una gran vidriera, el Baila Conmigo Paraguay, para servir como plataforma, y también trampolín, para otras cosas, en el futuro, pero por sobre todo, con el título, ¿por qué la gente, tiene que votarte? La gente, nos tiene que votar, porque nosotros, somos el representante, del pueblo, nosotros somos una pareja, real, como se dice, y nosotros, somos dos personas, necesitadas, nosotros laburamos, día y noche, trabajamos de madrugada, estamos sin dormir, un día y medio, sin dormir, la gente, del mercado abasto, es testigo de eso, que nosotros, todavía no dormimos, y la gente, nos tiene que apoyar, porque nosotros, somos caras nuevas, necesitamos que la gente, nos dé una oportunidad, así como, como eligió, el pueblo, nosotros, Naldi llegó de lejos, yo hice un casting, él hizo un casting, mucho más grande, y nada, muchísimas gracias a la gente, y quiero decir, que estoy, muy emocionada, no puedo creer, que estoy acá, porque, todos no apostaban, en nosotros, decían que, íbamos a ser, la primera pareja eliminada. Señoras y señores, esto está dicho, esta noche, va a ser imperdible, las tres parejas, están aquí, los finalistas, para el Baila Conmigo, Paraguay 2019, una de ellas, va a quedarse con el título, tan pero tan anhelado, tan ansioso, por todas las parejas, que ya pasaron, por esta competencia, pero por sobre todo, este trío, así que está en tus manos. Vive la vida, la 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 la, que nada te detiene, vive la vida.